Maldita sea Déjame pensar lo que voy a hacer Antes de que lo actives Ya cancelaste los míos Vete mucho al diablo Mierda, a ver, buen plan Y pon la protección más arriba Ok, esa catapulta Pon uno aquí Pon el rojo ahí Y el amarillo allá Cambia tu portal El rojo ponlo allá No Ponle, ponle Objetivo perdido Objetivo perdido ¿Hay alguien ayuda? ¿Qué te ha hecho? Ok, bueno primero ahí Y luego Allá Esta pared de allá Está una como switch Allí Y una de Aterrizaje allá Y ya que desmadre Aquí sí está más desmadre Carajo A ver, empiezas a interrumpir El proceso cognitivo Tú con... A ver, pues síguele Señor Blow Pienso y descifro todo ¿Qué se activó? ¿Qué se activó? A ver, ¿qué se activó? Sí, ya Ok, muy bien Entonces necesitamos... ¿Saltar o qué carajo? A ver Ok, estoy detrás de las torretas Así que... Te voy a dar una sugerencia ¿Qué tal si los atrapas? Vientale, yo la cacho Mierda Ah, viéntalos Yo los cacho Sí, ya vi Sí A ver, anda, anda Todológica fue perfecta Espérame, en ese caso De que no vamos a atrapar a nada A ver No, no, no Ya, aviéntalo 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 Ya, güey Ya, güey Ahora sí los atrapo, güey Es que me aventaron Atrapa de uno por uno La esfera no, el cubo Se deshacen si no Bueno, en este caso ocupamos el cubo Agarra el cubo ¡Cubo! Pon el cubo ahí No sé pa' qué, pero ya lo activaste eso de ahí Y se bajó esa cosa de ahí, muy bien Una vez que ya está bajo Puedes cambiar, a ver, ven pa' acá Muy bien Entonces ¡Mierda! La máquina de entambla que podría dedicarse a otra cosa ¿Sabes? Ok ¿Por qué quitaste las...? ¡Ay, cabrón! Cruzaste el portal, ¿eh, da? No, ya los moviste Pedazo de bestia, güey Te digo que no dejas de ver Ponte a pensar un rato Mientras no me dejas a mí pensar a gusto, güey No resuelves nada Más que puro crear calamidades A ver Ok Ahora ayúdame a cruzar Muy bien Esto va pintando bien Ahora sí, ya es lo que quieras Yo me traigo a ponerme a pensar Ahí sus madres salen Salen Y Bien Naranja vuelto A seguir con las pruebas Descansando Si activo este switch Va a desaparecer ese cubo Y van a salir más nuevos ¿Y de qué me gano ahora? Si cruzo Podríamos cancelar sus Fabulantásticos ataques Si los tumbo A ver Ay, no las tumbas Las atraviesa el méndigo Rayo, carajo Eso es trampa Estúpidas torretas Deberían de caer Al agua Tendríamos que correr En chinga No, necesitamos Este, bloquearla Más adelantito de ellos, güey Ok Sigo siendo vulnerable Esa cosa Adiós Entonces A lo mejor Combinando nuestros portales Podemos hacer que rebote Esa madre Y Nada más Tenemos que Ya se Ya se, ya se Mira Mira, mira, mira Tengo aquí este Tengo aquí este Mira Ya los destruí, güey Ándale, cabrones Pues eso es lo que deseo yo Que usara estos cubos Pero Ahora Te voy a poner los portales Para acá Destruye las otras Bestia Tienes que hacer lo mismo Tienes que hacer lo mismo Agarra el cubo, güey No me deja, güey Hay que crecer acá Tienes que poner tu escudo, güey Genial Pensé que me habías mandado A lo chido Te dije que tenías que agarrar el cubo Ay, carajo No entendiste, güey Necesitas poner el Eres un güey Mándamelo Ayúdenme a cruzar Zona roja ya Enhorabuena Si hubiese tenido tiempo De reparar estas pruebas Nunca las habríais superado Por tanto Enhorabuena por superar pruebas Fáciles Estropeadas Ah, qué caray C.'s C. 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 C.